Marco, este video es una video de la bocina de las hieleras y aquí puedes ver en este lado, este aparato es el amplificador que viene al dentro y este lado es mi iPad para que va a estar tocando la música y para que puedas oír la muestra de la calidad de la música. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!